en el programa en contexto. Las escuelas públicas de Indianapolis están contratando una compañía fuera de obviamente de IPS para realizar la transportación. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, para hablar sobre este y otros temas importantes que le afectan a usted como padre de familia y a su hijo, obviamente, si está en las escuelas públicas de Indianapolis. Está aquí con nosotros José Juárez, él es vocero de IPS, las escuelas públicas de Indianapolis. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí, bien, gracias por tenerlo. ¿Cómo te va con el frío? Allí, aguantando. Por lo menos no ha estado tan frío. Y no nieve, tampoco. Platicanos, vamos a empezar por este tema que yo creo que le va a afectar más a, sobre todo, bueno, todos, obviamente, los estudiantes, pero queremos que nuestra comunidad hispana esté enterada de este cambio. ¿Qué está haciendo IPS con la transportación? Están contratando a alguien fuera de IPS para que manejen eso, ¿no? Sí, so, IPS, hubo un referendo hace, el año pasado, en el cual una de las, como criterias del referendo era que IPS buscara maneras de cortar costos del distrito. y están contratando a una compañía nueva que se llama Student First para tomar el cargo de la transportación de los estudiantes de IPS. Actualmente, eso es una función que hace el distrito con otro contratista, pero a partir del 30 de junio ya no sería esa sociedad, sino esta nueva compañía que toma la rienda. Ok, entonces esto va a entrar en vigor a partir del próximo año escolar, de hecho, básicamente, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, como expliqué lo del referendo, basado en los análisis, si cambian a esta nueva compañía, dice que pueden ver ahorros hasta de 7 millones de dólares al año cambiando los servicios de transportación a esta nueva compañía. Ok. Y obviamente los, he estado leyendo yo que el IPS quiere retener a muchos de los empleados, ¿no? Y obviamente está ofreciendo algunos hasta bonos, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, no quieren que haya una discontinuidad de servicios de transportación, quieren retener a todos los manejadores de buses que están en pie hasta por lo menos el final del año y para hacerlo están determinando algún tipo de bonos de retención para los que se quedan y nos dicen oh, ya terminaron con nosotros, nos vamos así como un estímulo y les están sugeriendo que apliquen con la nueva compañía porque dicen que pueden ver hasta un aumento en salario si los contrata la nueva compañía que va a estar buscando personal. Exacto, exacto. Sí, porque son muchos los autobuses y la pregunta aquí es ¿va a afectar a todos desde kinder hasta high school o sea todos los niveles todos los grados? Sí, todos los buses amarillos que actualmente son buses que dicen Indianapolis Public Schools o IPS al lado son los que serían afectados por este cambio. y obviamente está la página web por si ustedes tienen alguna duda o quieren buscar más información sobre eso ahí pueden encontrar más información. ¿Algo más acerca de la transportación para seguir? Por ahora no, si hay preguntas también tenemos un número de teléfono que se puede llamar que es el 317-226-400 hay a personal bilingüe que los pueden ayudar a contestar cualquier pregunta. Ok, danos otra vez el número. 317-226-400 Ok, muy bien. Ahora, hay un cambio de algunas escuelas tres escuelas que antes estaban en manos del gobierno del estado y ahora pasan nuevamente a manos de IPS. ¿Cuáles son y por qué? Platícanos sobre eso. Sí, el estado tomó posesión de tres escuelas que tenemos Emma Dunn Manual High School y Thomas Carhowe High School por diferentes circunstancias o factores muchos de ellos porque el rigor académico bajo IPS no estaba a un nivel aceptable. este año el estado como quien dice le dio las riendas para atrás a IPS se las había tomado y dado a Charter Schools USA pero este año ya dijeron que ya suficiente tiempo ha pasado y están ya dispuestos a darle las riendas de nuevo a IPS para que tome control de estas escuelas casi casi diciendo que ya estás listo ahí te van otra vez a ver qué haces con ellas exacto como de nuevo varios diferentes factores jugaron para para poder que esto sea posible ahora IPS va a tomar control de las escuelas y hay dos que ya ya tienen socios educativos organizaciones educativas que tomarán control de esas escuelas y seguirán en operación para el año que viene hay alguna afectación de la que tienen que estar enterados los padres de familia los niños de esas escuelas van a haber cambios porque serían nuevos operadores que entran a los edificios sabemos que Crystal House la academia Crystal House que es una escuela Charter va a tomar posesión de manual pero la que todavía no está segura es Emma Donnan que cuál sería el operador de esas hay dos candidatos principales Phelan Leadership Academy y el programa adelante que quisiera tomar control pero todavía todavía no se ha decidido en cuál estudiante de Thomas Carr Howe esa escuela no va a estar en operación el año que viene escolar pero IPS está dedicado a darles plazos en cualquiera de las otras cuatro high schools que tienen y tienen otros programas también a los que están más que bienvenidos a aplicar ok perfecto ahora el salón de la fama esto está interesante porque IPS está promoviendo obviamente darles reconocimiento a su gente y también estudiantes que estuvieron antes en IPS platícanos de esto sí es un programa nuevo que está haciendo el distrito como sociedad con la educación de la Education Foundation o los que buscan fondos para IPS y están buscando candidatos para este salón de la fama si van al sitio web nosotros como público o que seamos estudiantes o éramos estudiantes en IPS podemos elegir algún líder o principal que en realidad nos gustaba un alumno que ya no está en IPS que está haciendo cosas buenas e inspiradoras vayan y vean las diferentes categorías y hagan selecciones y obviamente que hay que apoyar a los administradores hispanos tenemos administradores hispanos sí, sí hay a Arturo Rodríguez en el Newcomer Program que es un programa excelente en el Northwest Side él es uno de nuestros administradores hispanos en el distrito necesitamos más administradores hispanos sí, definitivamente muy bien José, gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a ti bueno, José Juárez vocero de IPS las escuelas públicas de Indianapolis una pausa regresamos con más en contexto no se vaya no se vaya